bueno llegaron los reyes vamos a ver que le trajeron los reyes a jesús dale jesús busca está dormido el niño enseño por acá para que te vean oye esos reyes están huevos que más te trajeron que es eso ah que linda la camisa que más por las cosas por ahí por el piso para que enseñe que más y acá la cámara ay que lindo que más enséñale, enséñale la cámara mira que bonita y esos reyes tienen unos gustos exquisitos que más que trajeron los reyes este youtuber está dormido para el que no sepa mi niño también es youtuber hace sus videos tiene su canal después se los voy a poner para que entrena su canal mira la chica ahí mira esto no le trajeron nada a los reyes señorita que más te trajeron jesús que es eso a ver enseña, enseña eso no lo va a pedir pero lo enseña para acá vamos qué te trajeron qué te trajeron ahí oye esos reyes tan buenos tienen chavos jajajaja cuánto te trajeron siiii no te tiene nada jajajaja enseña a la gente ya ya qué más te trajeron chavos chavos jajajaja jajajaja qué más, qué más abajo no creo que te hayan traído más nada de chavos hija jajajaja jajajaja este jajajajaja jajajajaja le hecha chavos que lindo ese pantalo que marca el trajeón mira por aia hay un 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 señor por ahí dando algo jajajaja jajajaja jajajajaja que más, que más que marca el trajeón ay que lindo esos zapatos a todos ¿Quieres decirle algo a mis suscriptores? Dile, dile algo ahí Ven Para que te vean Dele like Se pasa vacilándome cuando digo Dele like, nada, gracias por todo Feliz día de reyes Que la pasen bien, nos vemos en un próximo video, bye Bye